Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Y bueno, les cedo la palabra a nuestro querido psicólogo José Carlos Escamilla para que nos presente a nuestras dos queridas invitadas. Gracias, Selma. Gracias, gracias. Saludos a todos. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de este, su programa al interior, con su servidor. Y que hoy tenemos dos personas que, estuve bien, invitar a que compartieran con nosotros lo que es el conocimiento y la educación de los niños. Que a veces en los grupos de 12 pasos, los padres de familia tienen infinidad de dudas. Cuando vaya a compartir, me dicen, les hablas algún tema, por ejemplo, de los niños. Les explicas, les hablas de educar, etcétera, etcétera. Pero les hablo de la parte importante de los papás y terminan diciéndome, pero es que yo tengo un hijo así, así. ¿Y qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Y bueno, yo a partir de esta ocasión, he decidido cada 15 días traer invitados. Gente que quiera compartir también lo que sabe. Creo que esta es una puerta muy grande que se abre para las personas que pueden colaborar en lo que es el crecimiento espiritual, mental y físico de cada ser humano. Y en este caso a ustedes, y tengo aquí a mi izquierda, a Yuri, y a mi derecha a la psicóloga Hilda también, tanto la psicóloga Yuri como la psicóloga Hilda, vienen aquí a hablarnos un poquito sobre esto de los niños. Entonces, hiciste una pregunta, Yuri. Así es, hicimos buena pregunta. Primero que nada, buenas tardes, noches, pre-noches. Estamos aquí con ustedes. Son noches, aquí hay luz. Yo soy la psicóloga Yuri, soy directora de un centro de estimulación temprana. Ahí trabajamos con muchos niños desde los 45 días de nacidos. De hecho, desde que están, también tenemos cursos psicoprofilácticos, desde que están en el vientre, trabajando con todo este tema de la crianza respetuosa. Es un placer, les agradezco la invitación. Es un placer estar compartiendo micrófonos con mi maestro. No, Yuri, es que en realidad a mí me llama la atención que la gente se entere y que sepa formas y conceptos diferentes para educar a los hijos, para dirigirse hacia los niños. Y nos llamó la atención desde que lo estuvimos comentando. Y eso a mí me dio la oportunidad para que yo pensé y decir, bueno, ¿por qué no? Vienes aquí al programa y nos hablas. Y a todas las personas que nos escuchan desde el Cono Sur hasta lo que es Canadá y algunas partes de Europa, donde hemos tenido gente que nos escucha, pues escuchen un poquito sobre esto, sobre la educación de los niños. Y no sin antes, no sé si hiciste una pregunta, hiciste una pregunta en el previo. Selma, platicanos sobre esto. Tenemos varias preguntas. Edmund Lara nos dice, ¿por qué siempre que nos golpeaban de niños nos decían que era por tu bien y además te decían, ve, todo lo que provocas es que acabo de mirar en Face que una señora está pegándole a un niño de 10 años hasta sangre y la sacó y le dijo ese argumento que alguna vez me dijeron. Además, veo que muchos amigos de mi generación traen esas mismas ideas y cuando los cuestiono siempre me dicen, es que tú no entiendes porque no tienes hijos. O sea, que sería un golpeador cuando tengas hijos. Cuando tenga hijos. ¿O por qué la gente trae esa idea y mentalidad de violencia? O sea, amor igual a violencia. Sí, de hecho, eso es lo que vamos a ver. A ver, chiquita con las preguntas para que ellas comiencen con el tema. Mimi Campos dice, yo solo quiero que sean felices. Ahora tengo una nieta y quiero que tenga una vida feliz, dichosa y que desde temprana edad sea útil. Ivonne López nos dice, hola, a mí me gustaría que mi hija fuera una niña segura que siga sus propios ideales, que sea feliz. Lía Madrid nos dice, tengo tres hijos, 9, 16 y 11 respectivamente. El día 16 siempre está molesto, desafiante y francamente a veces nadie de la familia lo soporta. ¿Qué podemos hacer? Ya fuimos todos con una socióloga, pero no ha habido mucho cambio. Claude Juárez nos dice, quiero que sea el mismo, más no la persona que yo quiero que sea. Ah, es que esa es la respuesta de la pregunta, ¿no? Exactamente. La pregunta que lanzamos fue, ¿cómo quiero que sea? Sí, 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 sí. ¿Cómo puedo hacer con mi pequeño de cinco años que está tocando hace mucho, pero lo hace frente a la gente y está muy insistente en hacerlo, sin lastimarlo y sin reprimirlo? Hilda Redondo, hola, saludo desde Linolis, me gustaría criar a mis hermanos libres. ¿Desde dónde? Linolis. Ah, en Linolis. Y ya, son todos los que tengo hasta ahorita. Son los que tienes hasta ahorita. Pues, ok, entonces, nos vamos a pasar al tema, Hilda, Yuri, este, ¿quién comienza, quién le sigue? Nada más quería aclarar la pregunta, la pregunta era, ¿cómo queríamos que fueran nuestros hijos, no? Esa era la pregunta y esperemos que la audiencia nos responda. ¿Cómo quieren que sean sus hijos? Fíjate que yo cuando compartí, les hacía esta pregunta, ¿qué tipo de hijo quieres? ¿Quieres que sea, quieres un hijo sano o quieres un hijo exitoso? Y todos lo quieren sano, pero a la hora de educarlos los quieren exitosos. Los educan para ser exitosos y no para ser sanos. Y no para ser sanos, y después me dicen, bueno, los dos. Pero bueno, los dejamos. A ver, los dejo para que ustedes siguen. Bien, pues el tema principal es la crianza respetuosa. Ahí se ven, sí. Está bien. La crianza respetuosa. Entonces, pero antes de iniciar con este tema, queremos hablar. Por ahí leía una frase en la mañana que dice, los analfabetas del siglo XXI no son los que no saben leer ni escribir. son los que no saben desaprender, reaprender y volver a aprender, ¿no? Eso decía la frase. ¿Y por qué yo leí esta frase? Porque precisamente va encaminada a eso, a que venimos de lo que yo llamo la vieja escuela. La vieja escuela es educar a través del golpe, del maltrato, del estate quieto, de la mirada fulminante, ¿no? Venimos muchos de mi generación, de nuestra generación, viene con ese tipo de educación. Así quedamos, por eso termino siendo psicólogo. Pero, veré lo que preguntaba, Edmundo, por cierto, Edmundo Lara, te mando un abrazo, es un gran amigo. Venimos de una educación totalmente represiva, ¿no? En donde la violencia era la parte fundamental en la que tenía el control, ¿no? Los papás de esa forma solamente obtenían el control en los niños, a través de la violencia y de la represión. Entonces, eso es lo que estamos tratando, de reaprender, ¿no? De reaprender, de desaprender eso, como decíamos hace rato, es una idea obsoleta. El creer, ¿sí?, que todavía vamos a educar a través del control, a través del chantaje, de la manipulación, de la represión. Casi no hay aquí en México de eso, ¿eh? Pero cuando se llega a dar, hay que acabar con ello. Sí, es parte de nuestro trabajo que hacemos. Yo decía al principio, gracias por abrirnos estos foros, porque nuestro principal objetivo es eso, dar a conocer que ya tenemos ahora nuevas ideas, nuevas tendencias. O sea, si bien no es el hilo negro de la educación, no hemos descubierto el mayor enigma, ¿no? Ni esto es mágico, pero sí ya no sabemos a dónde regresar. O sea, eso sí lo sabemos. Ya sabemos claramente a dónde no regresar. ¿Y dónde no vamos a regresar? A la violencia. A los golpes. A los golpes. A la humillación. A la humillación. Al amor condicionado, de que te portas bien, este, te amo. Como no me obedeces, ya no te quiero. Son dos de gratificaciones, ¿no? Premios y castigos, claro. Premios y castigos no funcionan. No funcionan, porque eso no es educar hijos, es entrenarlos. Es entrenarlos, así es. Te doy esto, si haces esto. Y aún todavía llegamos, llegan al centro y, no, si lo haces, este, tenemos que hacer cierto circuito de ejercicio, de juegos. Si lo haces, te presto la pelota. A ver, mamá, espérame, yo ni te he prestado la pelota a ti, ¿no? Bueno, para que tú ya te aproveches de mi pelota. No, pero, o sea, vienen con esa tendencia, premio y castigo, premio y castigo. ¿Y qué estamos haciendo con el premio y el castigo? Nada más estamos reforzando una conducta, pero no le estamos diciendo a ellos, esto, como decíamos, ¿no? Crear conciencia. Crear conciencia sobre, te quiero por lo que eres, más no por lo que haces o dejes de hacer, ¿no? Y el niño nunca alcanza a entender cuáles son los procesos que tiene que seguir, por qué es el hecho de que haga tal o cual acción. El niño no lo entiende porque solamente se le condiciona a que lo haga y se le premia si lo hace o se le castiga si no lo hace. Entonces, nunca se le crea una conciencia, ni siquiera se le da la oportunidad de tener un proceso de entendimiento. De aprendizaje. Porque solamente es, lo hace y es, volvemos a lo mismo, es un entrenamiento. Claro. ¿Qué más es obsoleto? ¿Qué más es de la vieja escuela? Los llamados tiempos fuera. Ay, este, el niño está haciendo mucho gorrinche, está muy inquieto, le damos un tiempo fuera. Lo encerramos. Lo encerramos, ajá, para que recapacite. La sillita de castigo para que recapacite. Te vas a tu recámara sin cenar. Ajá. Entonces, el tiempo fuera en realidad sería para el adulto. Date tú un tiempo fuera porque ya no, ya no lo controlas. Andas, andas muy enfermo. Andas muy enfermo. Se te acabó la paciencia. Se te acabó la paciencia, date tú el tiempo fuera. Pero al niño no se la des porque no tiene todavía, no alcanza a comprender, ¿no? Lo que decía Ilda, no alcanza a comprender ni a reflexionar. ¿Y qué hice, man? Pues yo nada más estaba jugando, ¿no? Claro. Pasó corriendo, tiró un plato y entonces yo ya me molesté. No, a ver. Y, ay, siéntate en la sillita del castigo. Eso no, es de la vieja escuela. Es obsoleto, ¿no? Quiero que quede muy claro lo que es la vieja escuela para nosotros, ¿no? Y que vayamos desaprendiendo todo eso de la vieja escuela. Que el adulto entienda que ni físicamente, ni anatómicamente, ni cronológicamente el niño tiene la capacidad para entender que está actuando de una manera que nosotros como adultos consideramos inadecuada. Él solamente está divirtiéndose, él solamente está jugando, está siendo niño. Él solamente está siendo niño. Entonces, el que tiene que tener la capacidad de tomar un tiempo fuera es el adulto. El adulto para respirar y poder darle su tiempo al niño. Pero yo creo que ahí viene el problema también de la vieja escuela, ¿no? Porque el problema es que creemos que porque es mayor en peso y en cronología, creemos que es adulto. Pero a veces el adulto no es tan adulto. A veces es más maduro el niño que el adulto. Sí, sí. Ya está pasando. No, no. Si era así su pie. O es también de la vieja escuela, pregunta, es también de la vieja escuela el hecho de que porque es el padre es el que manda, porque es la madre es el que manda y los hijos se tienen que someter solo porque lo digo yo. Exacto, porque nos enseñaron a educar al adulto. Educa, respeta a tu, perdón, nos enseñaron a respetar a los mayores. Respeta a tus mayores, pero nunca nos enseñaron a respetar a los menores. Entonces viene la cadenita, es clásico ver que el jefe regaña al papá, el papá le grita a la mamá, la mamá le grita al hijo, el hijo le grita a su peluche. ¿No? Porque es una cadena. Respetamos al mayor. Y si bien les va, porque a veces el niño que es maltratado e ignorado en la casa, termina peleándose o pegándole a los niños de la escuela. Claro. Al más débil. Así es. Al más, aquí es donde... Porque eso es lo que él está aprendiendo. ¿Por qué? Que está, que se tiene que respetar al más fuerte. Porque es lo que se enseña. No se hace fuerte. Entonces, la educación es obedecer al más fuerte. Es la vieja escuela. Esa es de la vieja escuela. Perfecto. ¿Qué más es de la vieja escuela? La represión, ¿no? La mirada, ¿no? Nada más las mamás de nuestras mamás y las mamás de esos tiempos, este, solo con una mirada, ¿no? Volteaba y tú querías algo, pedías algo y solo con la mirada, ¿no? No había necesidad de palabras. Ni de entender nada. Solo era voltear y ver. Y el niño tenía que quedarse callado. Tuviera sed, quisiera ir al baño, quisiera hacer lo que quisiera. No había. No había otra más que permanecer quieto. Entonces, a eso le llamaban disciplina. A ver, entonces, lo que le llamaban en la vieja escuela disciplina o educación es lo que nosotros sabemos de antemano, que no era más que represión. Sí. O sea, un hijo, como yo les digo, un hijo bien portado, un hijo callado, que no da problema, que no da bronca, que no da lata, que no causa conflicto, es un hijo bien portado. Bien educado. Bien educado. Aunque el día de mañana esté en un grupo de tribuna y sea padrino de tiempo. O sea, un borracho, drogadicto, delincuente, que necesite de alcohol y de droga para poder darse el permiso y que exprese su odio hacia la madre a través de una misoginia o el odio hacia el padre o hacia los hombres a través de actitudes lésbicas. Bueno, me han contado. Pero bueno, sigamos. Sigamos. Todo eso es de la vieja escuela, ¿no? Perfecto. Yo decía hace rato, no hemos encontrado, o sea, lo que nosotros venimos a platicarles sobre la crianza respetuosa no es magia, no es que ya hayamos encontrado el exirro de todo, de lo que es la educación. Claro. Pero es lo mejor que hay hoy en día. Sí, aquí es un punto muy importante aclarar que no es irnos hacia el otro extremo, hacia lo permisivo, hacia la falta de límites en los niños, hacia el dejar que el niño haga lo que el niño desee, porque es un niño, volvemos a lo mismo. Es un niño y no tiene la capacidad de entender cuál es el beneficio o las consecuencias que sus acciones van a tener. Entonces, hay que respetarlo. Pero llevándolo, acompañándolo, nosotros como adultos, acompañándolo, haciéndole ver, haciéndole entender a través del diálogo, a través de la comunicación, cuáles son las consecuencias de las acciones que él está teniendo. Que se haga responsable desde niño de las consecuencias de sus actos. De sus actos, exacto. Porque si no, después andan, este, señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Porque cuando yo actúo, me castigas. Porque me hicieron hacer irresponsable con mis decisiones. Entonces, por lo tanto, me la paso culpando a los demás de lo que vivo, cuando lo que vivo yo lo he creado a través de mi comportamiento. Así es. Entonces, pasamos de lo que es la vieja escuela al otro extremo, ¿no? Veníamos con el premio, el castigo, el jalón de orejas, la cachetadita, la nalgada a tiempo, ¿no? Una nalgada a tiempo es mejor, no, no. No, no es mejor nunca una nalgada a tiempo, porque es una agresión finalmente. Y nos pasamos al otro extremo, ¿no? Ah, bueno, entonces no hay que pegarle, no hay que decirle nada, hay que complacerlo. Y nos perdimos en el otro extremo, de ser permisivos, nos olvidamos de los límites, nos olvidamos de los hábitos y nos fuimos al otro extremo. Nos convertimos en espectadores ya nada más, de los niños, de las acciones y las actitudes de los niños, solo en simples espectadores. Donde si hacen lo que a mí me agrada, echo porras, me convierto como la barra del fútbol, echando porras, hacemos la ola. Y si no es lo que yo espero de ellos, soy la clásica tribuna que empieza a chiflar al hijo, ¿no? Pero nada más simples espectadores. Nos da miedo educar. Yo les he dicho, la verdad a los papás les da miedo educar. Sí, les da miedo porque implica esfuerzo. Claro, y implica que yo también me comprometa. Claro, y yo también me eduque. Y que yo me eduque, pero yo ya estoy educado según yo, además soy padrino o madrina. O sea, soy supuestamente padrino y madrina, certificado por mis compañeros, que son una bola de borregos, que he adormecido porque llegué unas semanas antes que ellos. Dicen que en Tierra de Ciegos. En Tierra... El tuerto es el rey. En Tierra de Ciegos hay un manoseo entre todos. ¡Aguanta! Pero a ver, aquí hay algo que me llama la atención y que sí quise haber comentado con ustedes dos. Yo fui, y algunos de mis radioescuchas no me van a dejar mentir, yo fui de la generación que fui educado a golpes, gritos, humillaciones, rechazo, pero que como padre pasó el otro extremo. O sea, crecí también, bueno, como padre, no podías decirle algo al niño porque en la primera le dijeron, no puedes decirme nada. Porque estás... Son mis derechos. ¿Estás qué? Violando. Violando mis derechos. Entonces yo les decía, a ver, ¿y en qué momento a mí no me enseñaron eso? Porque yo como hijo fui reprimido, yo como hijo fui sometido, yo como hijo me enseñaron a no sentir, a no ser yo, a que no pasaba nada, que lloraba por cualquier tontería, que realmente iba a llorar cuando mis padres se murieran. Eso era dolor. Eso era verdadero dolor. Cuando los padres le dieran una razón para llorar. Te voy a dar una razón para que llores. Para que llores con provecho. Con provecho, sí. Ok, bueno. Y como padre, como padre, no puedo educar porque además hay una problemática en las relaciones de pareja. Si él quiere educar, la esposa metiche se mete. O ella quiere educar y el marido metiche, no te voy a permitir que trates así a mis hijos. Y entonces, ambos se anulan y terminas y dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién le hago caso? O sea, como hijo me fue del nabo y como padre también, también. A ver, ¿cómo es desarrollo? Porque nos perdimos. Ahí nos perdimos. Nos fuimos de lo estricto a lo permisivo. Nos fuimos completamente al extremo. Entonces, ahora viene la crianza respetuosa precisamente a encontrar un punto medio donde dice, a ver, a ver, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sale? Vámonos por esta línea. Por eso hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres que sean tus hijos? Y por ahí nos contestaban, ¿no? Una persona nos contestaba. ¿Respetuosa? Nos decía, ¿no? Segura de sí misma. Segura de sí misma. Y es que esa es la parte complicada de este asunto, que hay que educarnos nosotros primero para poder dar educación. Ahí ya me otorció la marra en el ramo. Si para eso le estoy pagando al psicólogo o a la psicóloga, para que ella atienda a mis hijos. A la maestra. O a la maestra. En la escuela. Para eso los mando a escuelas particulares o de paga o de un determinado prestigio o de tiempo completo para que ellos se encarguen por eso pago. ¿Qué pasa ahí? Pues sí. Ese es un error. ¿Ese es un error? Ajá. Es un error porque la formación académica, buena, mala, la dará la escuela, que sea, del prestigio que sea. Pero es una formación académica. Una educación es dentro del hogar. Bien, será lo que quería escuchar. Y ahora nos vamos con lo que es la crianza. Después, ya nos quedó claro lo que es la vieja escuela y a lo que no hay que volver. Ya me harté de la vieja escuela, no les funcionó a mis padres, por eso estoy yo aquí, no les funcionó a mis padres, si no, no hubiera llegado a neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, al anón, al latín, a coda, no fuera un fracasado, un miedoso, un dependiente, un codependiente. Reprimido. Un reprimido, que no sé identificar ni siquiera lo que siento ni lo que pienso. Y, o sea, la verdad, estoy girando como un satélite alrededor del planeta Tierra. O sea, yo. Bueno, entonces, ¿qué me dice la nueva escuela? ¿Qué me dice esta manera? Como yo les digo, la vieja escuela no era más que progenitores cuidando niños. Yo pienso que es de convertirse en padres, porque para mí es algo que se logra, no que se da por el hecho de que tienes hijos, es algo que te conviertes, conviértete en padre, en madre, para que eduques, no cuides, eduques hijos. Es la escuela nueva, las escucho. Así es, hay que redefinir el término educación, ¿no? Exacto, a ver, vamos a ver. Y educación viene ahí de la crianza, de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa nos dice, hay que ser, no hacer. Ni tener. Ni tener, ¿no? Porque también creemos que tiene, porque tiene, es que tiene calificaciones, es que es. Tiene lo mejor. Exacto. Hay que ser, ¿no? Yo decía hace poco, lo comentábamos. ¿Cómo, cómo quieres, este, cómo quieres educar a tus hijos? Veinte años antes. ¿Cómo veinte años antes? Educando a los papás. Regrésate. Sí, regrésate. Regrésate, espérate. Bien, pues que el niño se regrese de donde viene. Ajá, vámonos, padres, vámonos, padres, ¿no? Y a eso va enfocada nuestra pregunta desde, del principio. ¿Cómo quieres que sean tus hijos? ¿Por qué? Porque para lograr eso que quieres que sean tus hijos, respetuoso, amoroso, amistoso, confiable, honesto. Es una pregunta que también hemos hecho en el consultorio, en el gym. También lo hemos hecho. Y nos contestan eso, ¿no? Pues respetuoso, amistoso, amoroso, honesto, leal. Bueno, pues para que ellos sean así, ¿quién tiene que empezar a ser así? Tú, como padre. Ahí viene el detalle, porque por eso esto no es mágico, ¿no? Que nosotros, al darles esta información, no es que ya mañana tengas, este, la receta mágica de cómo educar a tus hijos. No hay un programa, no hay una receta, es un esfuerzo y una convicción personal. Es querer ser padre. O sea, es primero hacer un viaje en mi interior. Sí. Para poder trascender y ayudarle a mi hijo a que trascienda sus etapas de vida. La infancia, la adolescencia, o sea, primero entonces me están, ustedes me están invitando a que me pongan a trabajar conmigo. Así es. Y si ni al pinche padre no le hago caso. Es un punto. Es como les decimos en las conferencias, estás aquí, ¿sí? Entonces abre tu mente, porque estás aquí, el hecho de que estés aquí, incluso el hecho de que nos estén escuchando, ya es un compromiso. Porque ya tienen la información. Yo les digo a muchas veces a algunos papás, bueno, estabas desinformado y eras ignorante. Pero ahora estás informado. Hazlo y entonces te conviertes en un mediocre. Y en cómplice de lo que vaya a ser el día de mañana tu hijo. Exacto. Como un ser humano, como un ciudadano. Delincuente, alcohólico, drogadicto. Cuando no lo sabías no había problema. Pero ahora lo sabes. Pero ahora lo sabes. Y ahora es cómplice. Así es. Ya no hay vuelta atrás. Ya no. Ya no se puede regresar. O sea, que es como yo les digo, que es como aventarse con paracaídas de un avión. O sea, ya no te puedes regresar. Ya no. O abres el paracaídas o te rompes la madre totalmente. Sí. 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 Sí, ok. Pero ahí llevas un paracaídas. Exacto. Ya llevas un paracaídas porque ya sabes. Ya sabes a dónde no volver. A la vieja escuela. A la vieja escuela. Ahora sabes. A la violencia. Ahora sabes lo que tienes que hacer. O sea, no le puedo partir su madre ni siquiera poquito. El clásico una nalgada a tiempo. Una nalgada a tiempo. No. No. Ni a la esposa, ni a la novia, ni a la pareja. No. Bueno, es que si le... Bueno, es que si le damos una nalgada al hijo ahorita, la va a buscar de grande. Exacto. La va a buscar de grande. Claro. Porque es la forma en la que te llevó a sentir que estaban contigo. Tomado en cuenta. Algo así como... Exacto. Yo le he llegado a mencionar, pégame pero no me ignores. Exacto. Por eso muchas mujeres prefieren ser golpeadas, maltratadas, liaductas, pero tomadas en cuenta. Porque de niñas fueron tomadas en cuenta por sus padres a volar de golpes. Así es. Era la única manera. Ay, es por eso. Por eso dice, pégame. O comemos o me pegas. Sí. Comemos. Ah, sí, es comemos. O comemos o me pegas. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso es lo que es la crianza respetuosa. Trabajar, 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 trabajar conmigo. O sea, ¿educarme? Educarme, Ani. Disciplinarme. Si yo quiero que mi hijo sea responsable, empiezo siendo responsable. Si quiero que mi hijo sea honesto, empiezo siendo honesta. Ni siquiera una mentira piadosa. Desleal. Desleal, ¿no? Así, así funciona. Porque los niños aprenden 90% ejemplo y 10% con palabras. Como yo lo he mencionado, los hijos hacen más caso a lo que ven que a lo que les decimos que hacemos. Así es, totalmente. O sea, ellos hacen más caso a lo que ven que yo hago. Exacto. Que a lo que les digo que yo hago. Ajá, así. Perfecto. Así es. Se hizo un experimento, una chica hizo un experimento y dijo, voy a ver cuántas veces me volteé a ver mi hijo en este ratito que está jugando, ¿no? 150 veces la volteó a ver. 150 veces. Ahí está mi mamá, ahí está mi mamá. Él sigue jugando en lo suyo con sus carros, ¿no? Pero ella hizo el experimento y decía, mi hijo me volteó a ver 150 veces. Estoy comprobando que efectivamente, como yo me esté comportando, mi hijo me está viendo en todo momento. Aunque siempre creemos, no, no nos ve. No, cómo no, sí nos está viendo. Porque son expertos. Yo les digo a las mamás, mira, ellos son expertos. Nos escanean. De arriba a abajo. Ah, está enojada. Mejor no me le acerco. Ya se te desafían. Ah, sí. Te desafían. Sobre todo cuando requieren la atención. Exacto. Vamos a ver hasta dónde. Te miden. Te mide, ¿verdad? Te mide. Te mide y así te desafía. A ver, hasta dónde, si puedo brincar esta barda. Y si brinco esta barda, a ver qué dices. ¿Qué tal la otra? No dijo nada. Te meto, brinco la otra. Y no dijo nada. A ver, brinco. Ah, sí, ya. Ay, mejor me regreso. Sí. ¿Verdad? Sí, te están escaneando. Yo les digo, te escanean así. De arriba a abajo. Tienen un escáner. Entonces, lo que tú hagas es lo que van a hacer. Cómo se van a comparar. Como tú reacciones ante ciertas cosas, es como ellos van a reaccionar. Si tú siempre estás, ay, mamacita, oye esto, ay, ellos así van a estar. Con miedo a todo. ¿Qué nos pasa con una alumnita que tenemos, no? A ver, platíquenos. Siempre dice, este, ay, ¿cuál es su frase? Que ya se le pegó a ella también. Ay, mamá. No, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y la dice la mamá. Ajá, la dice la mamá. Le decimos, fíjate que tu hija, así, así, así. Ay, Dios mío. Y la niña siempre es, ay, Dios mío. Algo va a hacer y dice, ay, Dios mío. Sí. Ahí está, ahí está el ejemplo, ¿no? Como tú reacciones, como tú te comportes, tu hijo te está viendo, te está escaneando, te está, ahí está siempre. En los grupos hacen este comentario, y quiero que ustedes lo evadilen. Por eso es el objetivo de gente especialista como ustedes viniera. Ahora, pregunta, ¿es cierto cuando dicen en los grupos, cada quien tiene los hijos que se merecen? Sí, claro. Porque de esa forma los está educando, de esa forma los, ese es el ejemplo que les está dando. Entonces, ¿cómo pueden ser de otra manera si es lo que los niños están viviendo día a día? Perfecto. Es lo que conocen, es en donde se desenvuelven. Sucedía una situación hoy, ¿no? Un niño no conoce los gritos, no conoce los golpes. Llega a la escuela, él ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué no quiere ir a la escuela? Es que hay un chiquito que me pega, me golpea, me grita. En casa no me hacen eso, porque él sí me lo hace, ¿no? Y entonces la mamá inmediatamente ya lo quería sacar de la escuela. Le digo, mira, hay que aprender a trabajar con eso, porque la sociedad desafortunadamente está así. Entonces, no te vas a poder apartar de ese núcleo, pero sí vas a poder trabajar con eso. ¿Cómo? Empoderando a tu hijo, acompañando a tu hijo, estando con él, siendo empática con él. Háblale de eso. Sí, porque yo le dije que se defendiera. No, violencia genera violencia. ¿Vale? Pero el niño sabe decir no, sabe decir basta. Es que neurótica genera neurosis. Sí, exactamente. Negrótico genera neurosis. Así es, de esa manera. Y eso es la crianza respetuosa. Por eso es que no es una receta mágica. Por eso es que no es fácil. Por eso es bien importante, y bueno, yo se los he dicho a la gente, en escuelas de educación especial, cuando trabajé en la escuela de educación especial, en seguro social, en seguro social, centros de salud, donde tuve la oportunidad de capacitar gente. Porque en el sector salud, por ejemplo, no había lo que era salud mental. Pero cuando tenía la oportunidad de haber conferencias ahí, en seguro, escuelas particulares y de gobierno, yo siempre procuraba decirles, y de hecho los grupos de 12 pasos pasan. Si tú no caminas un camino espiritual, los que están a tu alrededor son los primeros que van a sufrir las consecuencias de tu enfermedad. Alcohólica, drogadicta, neurótica, dependiente o codependiente. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Son los primeros. Entonces, el trabajo es con uno. Con uno. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a amarte. Y si tú te amas, te vas a disciplinar. John Brasho, un psicólogo americano, decía él, la disciplina aminora el dolor de la vida, porque vivir duele. Pero si eres disciplinado, te duele menos. Te duele menos. Sí, me hacía. Entonces, si tú llevas a cabo un camino espiritual, para que tú aprendas a vivir, porque quienes te educaron no te supieron educar. Te lo educaron con la vieja escuela. O te decían una cosa y hacían otra. Entonces, tú empiezas a reaprender a través de un camino espiritual. Los principales beneficiados de tu reeducación eres tú en primer lugar y la gente que dices amar. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno. ¿Y qué sigue entonces? El apego. El apego. A ver, ¿cómo es de eso? El apego es una manera de interrelacionar, de establecer un vínculo con tu hijo desde el momento en que nace. También a través de la vieja escuela nos enseñaban que los bebés teníamos que dejarlos llorar para que hicieran pulmón, para que no se acostumbraran a los brazos, porque después no te va a dejar hacer nada, porque si no después solo va a querer que lo tengas cargado y solo así se va a dormir y solo así se va a callar, etc. Ahora, a través de las investigaciones que se han realizado, el bebé necesita tener y saber que tú estás ahí para darle protección, para darle seguridad, para establecer ese vínculo y saber que él al momento de sentir, porque en ese momento solo es su instinto, al sentir una necesidad, estás tú para proveer, para darle, a lo mejor su necesidad solo es de afecto. Tu pura presencia lo provoca todo eso. Así es. La pura presencia. Entonces, hablábamos acerca de una desconexión neuronal a través del niño, que se provocaba cuando el niño lloraba de esta manera, que antes no se sabía que existía esta situación y que por eso decían déjalo llorar. Ahora se sabe que no es así, que el niño cree y esté desesperado pidiendo auxilio hace que sus neuronas mueran. No es nada más el hecho de cargarlo y de tenerlo cerca, sino también es una cuestión fisiológica la que él necesita esta cercanía, esta protección. Entonces, como decimos aquí en México, digo, porque en México, lo que parece que en Perú ser pendejo es ser una persona machista, pero aquí en México ser pendejo es otra cosa. Entonces, como decimos aquí en México, ser pendejo me puede venir y atarantado me puede venir de que carecí de la presencia. No me cargaron. Porque no me cargaron, no me abrazaron y me tuvieron ahí abandonado como la muñeca fea escondida entre los rincones. Es real. O sea, era por eso. Se desarrolla la hormona del estrés, que es el cortisol. El high cortisol. Esta hormona hace que se mueran las neuronas, que desconectas. No hay esa relación. Lo que hacemos con la teoría del apego es precisamente eso. Abrázalo, apapáchalo. Nosotros trabajamos con los papás directamente en el centro de estimulación. Trabajamos con los papás. Nos llegan y nos dicen, entonces, ten, trabaja tú con él. No, 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 momento. Vas a trabajar tú con él. Es tu hijo lo mismo. Sí. Le decimos, ¿a quién crees que quieres? ¿A quién tiene que obedecer? ¿A ti o a mí? Ah, no, pues a mí, ¿verdad? Entonces, trabaja tú con él. Tú abrázalo. Tú abrázalo. Tú quieres. Pero el trabajo que hacemos desde bebés con los ejercicios, lo fomentamos en la teoría del apego. ¿Y qué dice la teoría del apego? Abrázalo, quiérelo. Hay bebés que no quieren hacer el ejercicio. Empiezan a llorar. Obvio, les incomoda porque es un esfuerzo que tienen que hacer y al ser humano no le gustan los esfuerzos. Pero cuando es esa etapa de bebecitos, ¿qué le decimos? Abrázalo. ¿Quiere llorar? Abrázalo. Quiérelo. Dile que lo amas. Aquí estás tú con él. ¿Vale? Ese es también nuestro principal objetivo dentro de la estimulación temprana, crear un vínculo entre padres e hijos para que exista ese apego, ese apego saludable. Sí, para que el día de mañana cuando tengan veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta años, los hombres y mujeres no vayan a chingar a su madre. Exacto. Y a su padre. A menos que los mande. Ya, si quieres. No, que no los manden, ellos están solitos. O sea, provocar un apego cuando realmente el niño lo necesita. Exactamente. Para que el día de mañana aprenda. No haya ese vacío. No haya ese vacío y aprenda a desapegarse y no vayan desde... Así. Ya entendí. ¿Qué pasa con el adulto? El adulto tiene ese vacío. El adulto que es codependiente. De los pocos que hay en México. Ajá. Tuvo un vacío. Tuvo un vacío en su primera infancia. Que es lo que yo le llamo dolor original o ansiedad básica o sufrimiento legítimo. Que es como consecuencia de que hubo esa herida en el alma. De abandono, de rechazo, de injusticia. Porque no estuvieron. Así es, porque no estuvieron, ¿no? Entonces, abrázalo, quiérelo. Y entonces dicen las mamás, pero yo trabajo. Ah, pues cuando estés presente. Cuando estés presente, abrázalo, quiérelo, mímalo. Hay que dar calidad. Porque a veces... Ahora ya la mayoría de las mujeres trabajamos. Son pocas por cuestiones económicas, etcétera. Que en México son pocas ya las mujeres que solo se dedican a su casa. Entonces, esto también puede ser para la cuidadora. La persona que está a cargo del bebé, la abuelita, la tía, también puede realizar esta actividad del apego. También puede generar este vínculo. O sea, que si yo abrazo a papacho, a mi bebé, él o la bebé, el día de mañana, esta futura mujer, es una niña, o este futuro hombre, no va a andar arrastrándose por ningún pendejo pendeja. Así es. Así es. O sea, ya no va a andar arrastrando por unas migajas de afecto, de cariño. Porque no le faltaron. Porque no le faltaron. No va a andar diciendo, no tienen por ahí un abrazo que les sobre. Sí. Una limosnita de abrazo. No tienen por ahí un beso, un apapacho que les sobre para este ser humano. Exacto, así. Y vamos a andar comprando compañía o afecto porque me abracen. Porque tuve en su momento, cuando realmente lo necesité, quien me abrazara. Ahí es tú. Exactamente. Bien, pues ya entendí. Papás, abracen a sus hijos. Papás, quieran a sus hijos. Díganles verbalmente que los aman. Ah, sí, porque no nada más es de decirles, también es de demostrarles, ¿no? O sea, si le estás demostrando que lo amas, díselo. O si le estás diciendo, demuéstrase lo que lo amas. Hoy venía una señora y le digo, discúlpame, estábamos en terapia. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo que lo amas? Ninguna. Ah, caray, ¿cómo ninguna? Ya lo sabe. Sí, se lo demuestro. Ajá, casi, casi porque soy su mamá, ya está dicho, ¿no? Y no. Pero no, no, tienes que decírselo. Pero es que no sé cómo hacerlo. Sí, sí, te van a temblar los pies, te va a doler el estómago, te va a doler la cabeza, te va a titubear el labio. Pero se lo tienes que decir. Con la práctica lo vas a lograr. Y es lo que hace la crianza respetuosa. Con la práctica, día a día, practicar la crianza respetuosa, ¿sí? Y es lo que va a llegar al éxito, finalmente. Lo que yo hablo de los defectos. A través de la repetición se dieron los defectos, a través de la repetición se desaprende y se desarrollan las cualidades. Así es. Ajá. Desaprender para reaprender. Desaprender. Aquí yo creo que la palabra clave es esa, desaprender. Sí, en un programa se le llama así, el sexto y séptimo paso es desaprender los conceptos que aprendí para que a través de cambiar estas ideas y conceptos cambien mis patrones de comportamiento. Lo que se conoce también como autorreparentalización. O sea, yo me voy a autorreparar, autorreprogramar, a través de que han sido fallidos mis comportamientos. Así es, así es. Y porque siempre estamos, el niño es que chilla mucho, es que hace travesuras, es que es inquieto, es que se sube, es que, como decías, ¿no? Es que está siendo niño. Es un niño. Es un niño que esperaba. Es un niño que esperaba, ¿sí? Así se va a comportar, ¿no? ¿Quieres un niño quieto y eso? No. Sí lo vas a tener quieto, pero se va a enfermar, como dice Silvia. Sí, claro, está enfermo. Está enfermo ese chico, ¿no? Entonces, ahí también hay que atender esa parte de la teoría del apego, hay que entender esa parte, ¿no? Que el niño es así, ¿no? Y hace poco leía un diálogo que decía, estaba una niñita y decía, yo grito porque me quiero expresar, es mi manera de expresarme. Me lloro porque así es la manera en la que me comunico contigo. Me frustro porque no tengo las cosas rápido, pero estoy en formación. Y le preguntaba a su mamá, ¿y tú por qué lo haces? Que yo porque estoy en formación. Pero tú, que eres hasta madrina, ¿por qué lo haces? Tú que ya eres grande. No, me encanta. Bueno, ¿así me explico? Exacto. Porque es muy importante esta parte. Todos los niños, todos los seres humanos somos diferentes. Y entonces, en esta cuestión del respeto, de criar a los hijos con respeto, es esto muy importante. Saber que son diferentes. Que hay cuestiones que no nos agradan de nuestros hijos y que es sano aceptarlo, es sano expresarlo, exteriorizarlo y decir, no me agrada esta parte de mi hijo. Pero no por eso la voy a tratar de modificar a como a mí me guste. Voy a acompañar a mi hijo a enseñarle que esta conducta tiene estas consecuencias. ¡Ah! Y entonces, ya no es lo que yo quiero. Ya no es cambiar a mi hijo por otro modelito que me guste más. Porque no es un carro, no es un vestido, no es una bolsa. Que esta no me gusta y entonces quiero otra que sí me guste. Es un ser humano con ADN diferente al que yo tengo porque ya viene la mezcla del papá que yo escogí. Y entonces, ya te da cuestiones que a lo mejor a mí no me gustan. Pero yo voy a respetar esa parte en mi hijo y solo le acompaño. Le acompaño y le enseño las consecuencias. Nada más. Es acompañamiento. Es acompañamiento. El, el, el... ¿Te caes? ¿Sí? Bien, te ayuda a levantar, ¿no? ¿Crees que no puedes? Sí lo vas a lograr. Vamos, yo estoy aquí contigo. Tú lo puedes lograr. Es lo que yo les he mencionado a algunos padres y en algunos compartimientos. Yo no voy a estar frente de ti escombrándote el camino. Tú lo vas a caminar, tú vas a hacer el camino, tú lo escombras, yo estoy detrás de ti. Nada más quiero que sepas que estoy detrás de ti. Exacto. Apoyándote en el camino. Pero quien lo va a caminar y lo va a... A sufrir, a gozar, a disfrutar. A gozar, a disfrutar. Sí. Eres tú. No, suena bien. Perfecto. Sí, todo en teoría suena muy bonito. A la hora de la práctica. No, no pinches, hijos, ya. No, sí. Ya tenemos el exil de eso. Pero es que mira, tú y yo lo sabemos, tú también y lo sabes porque hemos estado metidos en esto, que lo más importante es que caiga aquí en la cabeza. Mira, ya teniéndolo aquí, tarde o temprano lo vas a hacer, lo vas a aplicar. Lo importante es que llegue aquí El problema es cuando ni siquiera está aquí Cuando te pones a ver Programas como La Rosa de Guadalupe O sea Que te dicen que casi como por obra magia Tú pides celo y te lo va a dar No Y con una corriente de aire Mejor que la de Metro Hidalgo No Si es magia Yo hablo de la magia Pero la magia Como yo la tengo entendido La magia, la verdadera magia A Cristo se le conocía como Cristo el Mago Es transformarme yo Interiormente Para crear la realidad que yo quiero Exacto Esa es la verdadera magia Y no la magia que me hicieron creer en Hollywood O en las caricaturas Si, si, si No, no, no Una varita No es de una varita mágica No, si es magia Pero es transformarme yo Para crear la realidad que yo quiero Exacto Ok Entonces Ya vimos Lo que es la creencia respetuosa Y el apego Y el apego Respetuosa es Respetarme Empezar a ser Por respetarme a mí mismo Para que mi hijo Aprenda a respetar Aprenda a respetar Respetarlo yo a él Para que él me respete Exacto Que yo sea una persona Honesta con mi hijo Para que mi hijo sea honesto conmigo Lo que yo les decía Si quieres que tu hijo te escuche Aprende a escucharlo primero Así es Porque también les decimos Bueno ¿Qué estás mandando a la sociedad? Porque no nada más es O sea Esto no nada más va a trascender Aquí en casa Va a repercutir en la sociedad ¿Qué estás mandando a la sociedad? ¿Un niño agresor? Un delincuente Un delincuente Un niño intolerante a la frustración ¿Qué estás mandando a la sociedad? Si, lo ha sobreprotegido Un intolerante a la frustración Porque está acostumbrado A que todo se le dé Pero tú eres su madre Y tendrás tus motivos A lo mejor es por culpa Y una persona Una persona con una autoestima Muy baja Porque no está No sabe Un logro No sabe lo que es tener un logro Porque no se ha esforzado Por ello Porque todo se lo dan Porque todo está En la gracia de su mano Porque como yo les digo a los papás Porque como yo les digo a los papás ¿Sabes qué? Sin darte cuenta Al resolverle la vida a tu hijo Lo estás humillando Estás diciendo Ay mi hijo tan pendejo No puede Pero ya llegó mamá A resolverle la vida Al estúpido Inútil De tu hijo Sí ¿Verdad? Ok Ya entendí Vámonos a un corte Vámonos a un receso No sin antes Algunas preguntas Algunos comentarios Preguntas principalmente Saludos Nos van a quitar el tiempo Pero Nos vamos a ver después A los comentarios Que han hecho respecto al tema Nos dice Hugo Ninanja Un saludo a todos en cabina En especial al maestro Escamilla Tengo un hijo de 13 años ¿Cómo saber hasta qué punto educar Sin resolverle la vida Y volverse dependencia? Lo escucho mucho maestro Y siempre dice que lo deje ser ¿Eso incluye desde cualquier edad? No Sí Pero tienes que empezar tú Por lo que decíamos ahorita ¿Cómo vas? Tienes que dejarlo ser Pero Eres tú quien tienes que empezar Si tú eres Una persona Irresponsable Que le estás mandando Como mensaje Quieres ser irresponsable Dice Lulis Gómez Hola Acabo de ver el video Previo a una de mis preguntas ¿Cómo guiar en valores a mi hijo? Tiene 6 años Sé que ya está afectado Por ver una relación destructiva Con su padre Y el abandono de él Se fue del hogar Y ese comportamiento Mi hijo lo ha visto Desde que Desde su uso de razón No quiero que Él se comporte de esa manera En un futuro ¿Qué puedo hacer Para que respetes Y se dé a respetar Ante cualquier situación Y lo más importante Que no cause daños A otras personas Ni a él mismo Date a respetar Tenemos mucho Esa situación ¿No? Que llegan padres Si es conflicto Que como pareja Viviendo en pareja No se pongan de acuerdo Para la educación En sus hijos Es más conflicto Cuando están separados Ay sí Y es muy triste Ver como el niño Nada más está así Como que a quien leo caso Pues al que me conviene Es que miren Ni siquiera están separados O sea Ya no viven juntos Pero no están separados Siguen atados Al odio Y al resentimiento Por eso Él bloquea Perdón Él Desacredita La educación de ella Y ella desacredita La educación de él Porque aunque Ya no están viviendo juntos Siguen atados Y solo generan En el niño culpa Solo culpa Y vergüenza Y vergüenza Y volvemos a lo mismo Dice Tiene 13 años Bueno Empieza por respetarte Empieza por Por ti Para que puedas Trabajarlo con él Pero aquí dice uno De 6 años Y de 6 años ¿Qué tiene que ser? Pues Tienes que empezar tú O sea No está el papá Pero estás tú Exacto Si no está él Pero estás tú No está en tus manos Dale un papá a tu hijo Pero si está en tus manos Darle una buena madre A tu hijo Una buena madre No en la madre O sea Una buena madre A tu hijo Si me explico O sea ¿Cómo? O sea Si él Vivió lo que vivió Bueno Entonces tú O sea Autoeducarte tú Autodisciplinarte Para que lo disciplines Así es En base a lo que dijeron ustedes Generalmente les decimos Mira Tienes para trabajar Con lo que es La crianza respetuosa Y el apego Casi de aquí a sexto año Bueno También más adelante Pero es el trabajo Más fuerte En la primera infancia Porque después de sexto año Que empieza la adolescencia Si trabajaste bien Si tu crianza respetuosa Tu apego Después de ahí No vas a tener problemas El adolescente Va a estar consciente Sí De valores Lo que yo les he dicho Quien se ocupa De sus hijos De adultos No se preocupa Claro Te preocupas Porque de niño No te ocupaste Va Tenemos a Anabelén Reyes Rodríguez Buenas tardes Una pregunta Para el doctor Escamilla Es normal que un padre Eduque a sus hijos Diciéndole que se cuiden De una persona mentirosa Callada, etcétera Y que se alejen Todos somos callados Hemos dicho mentiras Alguna vez No tendrían amigos Pues es que Tienes que enseñar A vivir con quien sea Ajá No puedes ser elitista Sí Ajá Ni educarles Como desconfianza, ¿no? Pues es que lo estás Educando con miedo Ajá Lo estás educando con miedo No lo puedes apartar Somos seres sociales Finalmente Claro Dice Leticia Robles Hola, buenas noches Soy madre soltera Mi hija de ocho años Siempre me reclama Que porque ella no tiene papá Yo solo la abrazo Y la beso Y le digo Lo siento mucho Pero no puedo darte El papá que tú quieres Pero cómo ayudarte Para que no siga creciendo Con la ausencia De una figura paterna Saludos desde El estado de Oregon ¿Alguien quiere responder eso? Yo sí tengo respuesta Pero contesten Bueno, es que finalmente Una figura paterna No necesariamente va a ser El padre biológico Es bien común que te presentes con esa carta Soy madre soltera Y mi hija Y que lo trabajes desde la culpa Me parece que hay un poco de culpa Ahí en esa situación Porque dice Lo siento, hija No puedo darte el padre Ya desde que existe culpa Ya no existe un trabajo Con un trabajo sano Sí, cuando un papá Trae sentimientos de culpa Ya no puedes educar Ya no puedes educar El niño ya te brincó Ahora Aquí a mí no me preocupa Que la niña pide un papá Es ¿Dónde anda la mamá? Que mejor anda pidiendo un papá Sí Si la mamá anda en la luna La niña dice Mejor tráigame a la tierra un papá Porque entonces ¿Dónde anda la mamá? En la luna No No tendría por qué No tendría por qué pedir un padre Pedir un padre Si hay una muy buena madre Si tiene mucha madre Ah, pues Si Pero no es cuando no tenemos ni madre Pero 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 ya se define desde el principio Soy madre soltera Ya Desde ahí Como una limitante Ya no es una limitante Es una forma de vida ya Exactamente Nada más Entonces no es que la niña quiera el papá Si no más bien es la mamá Que necesita una pareja Ajá Ay, no, ya Pero es que no me preguntaron Échale, échale, échale Este Nos pregunta José Fidel Durán Andrade Hola Saludos desde Reynosa, Tamaulipas Pregunta Si ya están grandes También hay que abrazarlos Acariciarlos Y decirles que los quiero constantemente Y decirles que los quiero constantemente Claro que sí Por supuesto Yo tengo un gordolfo gelatino De 32 años Que cada que nos vemos Mi hijo y yo Lo abrazo y nos besamos en la mejilla Y nunca lo voy a dejar de hacer Ni con él Ni con mis hijas Porque los hijos no son hasta cierta edad Los hijos son para siempre No hay ex hijos Hay expareja Sí Ex compañeros de trabajo Ex escuela Ex maestros Ex box Pero Pero no hay ex hijos No hay ex hijos ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto que estamos diciendo De la crianza respetuosa Si es para que empecemos Desde que está en el vientre ¿No? Y para acá Pero si no lo hicimos O sea Ya no lo hiciste No lo hiciste Pero puedes empezar a trabajarlo Desde la edad que tus hijos tengan Claro Lo que yo les mencionaba En el tema de hijos huérfanos De padres vivos Conviértete en padre No importa la edad que tengas Pero no es tarde Para que te conviertas en padre Claro ¿Estamos? Mientras tengas vida Aquí vas a poder hacerlo Bien Bien Este Tengo a Sara Teasael Dice Hola maestro Tengo una hija de 5 años Y quiero que sea libre Y que sepa tomar sus propias decisiones A través de las que yo tomé en casa Muchas veces me estorba mi mente Y regreso a la vieja escuela ¿Cómo la hago para mantener la nueva escuela? Por cierto Soy neurótico Sí Siga su programa Que siga su programa Que siga su programa Un programa de 12 pasos Para que él se autodiscipline A través de la repetición Y al mismo tiempo Con su comportamiento Este educando Acuérdense que Como lo platicábamos El hecho de que estén oyendo Este Este programa El día de hoy Ya Ya te está comprometiendo Porque ya te está abriendo Los ojos A lo que no tienes que volver Entonces cada que lo hagas Es decir Ah, que no era ¿Verdad? Esto es más difícil Es un trabajo Y es un esfuerzo Día con día Ok Exactamente ¿Algo más? Sí, de Sandy Chick Tengo un hijo de 15 años Él me dice que su novia se corta El famoso Cotín Y lo chantajea diciendo Que si la deja Se va a seguir cortando Está en un programa De cuarto y quinto paso Desde hace un año Porque empezó a tomar Y a fumar marihuana Yo no me meto en su noviazgo Solo le dije Que lo estaba manipulando Pero está más aferrado A esta chica Porque dice que tiene miedo A que le pase algo A esta chica ¿Dónde lo aprendió? Exactamente Entonces Si creció con un papá Dependiente a su mujer O hacia la mamá O una mamá Dependiente al papá O a la mamá O al marido Pues obvio Él se siente el rescatador Sí De todas las mujeres Que estén carentes de afecto Entonces no nada más Tienen Ex pareja O Xbox También tienen X-Men Son X-Men Ok Ok Bueno Vamos al primer corte Vamos al primer corte Vamos a hacer un corte Y ahorita regresamos Con la otra parte De la expresión De las emociones ¿Vale? Bien Bien Están ustedes aquí En Alabanet 435 Radio Regresamos Al interior Al interior Con el psicólogo José Carlos Escamilla Ya regresamos A su programa Al interior En Alabanet 45 Radio Estamos platicando Sobre el tema De la crianza De los niños Y todo relacionado Con ello Y la vieja escuela Que ya sabemos Que no se debe seguir Estamos con dos guapas Invitadas Que por cierto Ya una admiradora De Escamilla Ya se puso celosa Pero lo bueno Que dice Que ya va a trabajar Sus celos Y bueno Regresamos con ellas Y Damián Creo que por ahí Tenías algunas preguntas No Ya las estuvieron leyendo Ahorita las preguntas Ah bueno Ahorita Ila Y Yuri Las van a responder Con mucho gusto Sí Ahorita van a Ya leyeron Algunas preguntas Y gracias por sus preguntas A todos No podemos Estarlas Leyendo a todos Porque si no Se nos va el tiempo Y yo quiero aprovechar Todo el tiempo Que se pueda Para estar con estas dos personas Que a mí me es muy grato Y que espero que no sea La última vez Que venga con nosotros A ver Y después Que sigue Después de Buscar una crianza Respetuosa Y la formación Del apego Cuando realmente Un niño Un ser humano Lo necesita Que es en la En la niñez Para que después Se desapegue Y no ir yendo A grupos de Codependientes Anónimos Neuróticos Anónimos Alcohólicos Ok Más que de un dios Ajá Que con el Paso del programa Descubres que está Dentro de ti Después ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dígamelo Para que pueda dormir hoy ¿Qué sigue? Ellos solitos Nos van haciendo A un lado Yo les decía En el centro De estimulación Trabajamos con ellos Y hay una etapa Que generalmente Sucede entre los Dos y medio Tres años Que empezamos A trabajar Los animalitos En mesa Y esto Y los niños Empiezan Yo solo mamá Yo solo Espérame Yo solo Y ahí se les parte El corazón A las mamás Le digo Ya puedo Así Ya puede Ay mi hijo Está creciendo Sí mamá Ya hiciste tu labor Empieza El niño A darse cuenta Que es Un ser independiente Porque le damos Esa Libertad Libertad Esa capacidad De entendimiento De saberse Libre Autónomo Y capaz De hacer las cosas Y de buscar Una solución A sus problemas No puedo Sobreprotegerlo Aunque sea tantito Es que es mi hijo Que es lo que nos decía Una mamá Y yo soy su madre Que es lo que nos decía Una mamá Porque se está revelando Tanto Si yo creo Que lo conozco A lo mejor Y él ya te está pidiendo Con esa rebeldía Que te apartes Que te alejes Que te alejes Si yo puedo Quiero intentarlo yo solo Exacto Aunque lo tomen Como rebeldía Si lo toman Como rebeldía Pero es que la rebeldía Es sana Es una rebeldía sana Vientos Es una rebeldía Donde ellos ya van despertando Y esto es en la adolescencia Por eso les decimos Vamos a trabajar De aquí a sexto año De primaria Fuerte con esto Porque después Viene la adolescencia ¿Sí? Y aunque todavía Se puede trabajar En la adolescencia Es un poquito más trabajo Si ahorita es trabajo Cuando son pequeños Porque hay que trabajar en uno Cuando son rebeldes Ya nos vemos en el espejo ¿No? Ya son nuestro espejo Como el libro de De Marta De Marta Alicia Chávez Marta Alicia Chávez De Tu Hijo Tu Espejo Ahí está A ver Tenemos una llamada Aquí en Cuasacuaca Pero a veces Vamos a poner la llamada Al aire Un segundo A ver Estás al aire Te escuchamos Buenas noches ¿Qué tal? Hola Muy buenas noches Por ahí Molestándonos Por ahí nos enteramos Que viene a la ciudad De Cayucan Por ahí Creo que El 12 De De Mayo Ajá Sí Venimos el 12 De mayo Quería ver Si Por ahí tendremos La oportunidad De presidir con usted Para Aquí a nuestro grupo A la ciudad de Costa Cualcos Lo veo difícil Pero porque ya Todo el año Ya lo tengo ocupado Hermano Todo el año Y que bueno que lo dices Para todas las personas Que nos escuchan Ya todo lo que resta Del año 2017 Ya está lleno Yo el año 2017 Lo abrí En octubre Del año pasado Como a mediados de enero Se llenó Pero bueno En octubre De este año Abro la agenda Para el 2018 Y con gusto Perfecto Si tenemos la oportunidad De conocerlo En persona Y poder platicar Con usted Un poquito más a fondo Claro que sí Ajá Sí Bueno Ya sería otra situación Y depende De cómo está la circunstancia Porque luego Es muy difícil Con tanta gente Claro que sí Doctor Bueno entonces Vamos a empezar De contestarnos Por ahí con el compañero El responsable De Acayucan Y para ver Si nos podemos acercar Con usted Y platicar ese día Ok Perfecto Muchas gracias Que tenga muy buenas noches Igualmente Y hasta luego Gracias a ustedes Hasta luego Si es que voy a tener Como nuestros chiquitos Lo vas a dejar Lo vas a dejar fluir Buenas tardes Buenas tardes Mi mejor trabajo ¿Tu nombre es? ¿Tu nombre es? Elizabeth 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 De Senada Elizabeth Muchas gracias Por tu llamada Y ahorita vamos a ver Cómo respondemos A esta pregunta Tu hija de 13 años Que ha llegado A la violencia Contigo ¿Verdad? Sí, así es Y siempre he tratado De no meterme En la vieja escuela Porque yo fui educada Por la vieja escuela Entonces por ese motivo He hecho como que Todo lo contrario Y veo que no me ha funcionado Del todo bien Ok Ahorita vamos a Dar respuesta A tu pregunta O a tu duda Que seguramente No eres la única persona Bueno Que tengan muy buenas noches Gracias por tu llamado Gracias Hasta pronto Lo que hablábamos Hace un momento A ver Sigo haciéndolo Y no me funciona Y lo sigo haciendo Y no me funciona A ver Pero a qué se debe Esta situación Mismos Mismas acciones Mismos resultados Claro O sea Yo no me comporto Como me educaron a mí Pero me voy al otro extremo Exacto Entonces me vuelvo Cómplice Cómplice Del egoísmo De los berrinches De la irresponsabilidad Y de la irresponsabilidad De mi hijo Y entonces En su desesperación Busco ayuda Con el papá Que nunca ha estado Que nunca ha estado Y entonces Cómo voy a hacer Cómo voy a Porque busco ayuda Donde no Nunca ha estado Donde simplemente No hay interés No hay interés No hubo interés Durante 10 años Me parece Sí Entonces si nunca Hubo interés ¿Para qué le pido Ayuda al papá? Si nunca ha estado Es quizá En una desesperación De ella En la búsqueda De algo Que pues tiene Que encontrar Dentro de ella Exactamente Pero en realidad Lo tiene que encontrar Dentro de ella Dentro de ella Lo tiene que encontrar Porque la hija No nació así Así la hicimos Así la educamos Que habrá visto Que algo nos quiere decir Con esta violencia Único nos quiere decir Algo nos está demandando Algo nos está pidiendo Y entonces Ahí es donde Está la gran pregunta Lo que decíamos ¿Qué mensaje Le estoy dando? No nada más verbalmente Sino con mi actitud Con mis acciones Y mi ejemplo Miedo Con mi ejemplo A mi hija Como para que ella Con cuchillo en mano Me amenace O me golpe Y de 13 años Eso es de 13 Imagínate los 20 Si no Ajá La violencia va en aumento Y generalmente Cuando yo he visto Este tipo de situaciones Es porque la mamá O el papá Que vive Este tipo de experiencias Es porque Tiene un sentimiento De culpa Que les impide educar A los hijos Y basta que un padre Sienta culpa por un hijo Para que no lo pueda educar Ya no lo puede educar ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo? Así es Entonces Por eso buscó al papá Cuando ella lo que debe buscar Es su camino espiritual Liberarse de todo eso Que está aquí adentro Para que pueda educar Así es ¿No? Ok Entonces Ahora sí Vamos con la expresión De las emociones Hablar de las expresiones Hablar de la expresión De las emociones Nos referimos Otra vez ¿No? Vamos a nombrar La vieja escuela Cállate No llores No pasa nada No te pasa nada Levántate Ni te raspaste Este Te voy a dar unos Para que llores Con provecho Con provecho Ajá Exacto Que el niño sepa Ponerle un nombre A lo que siente Quiero ese juguete Y eso Y empieza ¿No? Eso que siente Se llama frustración ¿Sale? Llora si quieres Pero no va a haber juguete O por ejemplo El niño Que quiere comer Y está comiendo Y quiere su juguete Y quiere su juguete Allalado Y quiere su juguete Allalado Nada de fieles Y quiere su juguete Allalado No hijo Tu juguete No va aquí No Que quiera Mi juguete Que no sé qué Llora mi amor Eso que siente Se llama frustración Pero el juguete No va en la mesa Es hora de comer No le estamos diciendo Que no llores Le estamos poniendo Nombre a lo que siente Y lo estamos dejando Que se exprese Y le estamos explicando Por qué lo siente Exactamente Porque está acostumbrado A que se cumpla Lo que él demanda Así es Los niños se acostumbran así Aprenden así Saben que si Gritan Lloran Patalean Y la mamá Tiene poca tolerancia A esta situación Va a conseguir Lo que él quiere Entonces el niño Aprende Esta dinámica Si yo lloro Hago berrinche Grito Entonces mi mamá Va a ceder Y me lo va a dar Y entonces Se va a Ya no va a identificar Las emociones Ya solamente va a seguir Una conducta Aprendida Como una forma De comunicarme Exacto De pedir De obtener De obtener Lo que yo quiero Ah ok Si Así es Entonces es Que las exprese Que las exprese Pero yo estoy acompañando Les decimos a nuestros Nomás Mira En ese inter De que nos fuimos De la vieja escuela Al otro extremo No Este inter Si Es educar Con mucho amor Con mucho respeto Pero con mucha autoridad Y la autoridad No es ser autoritario E imponer lo que yo quiero Pero si es Ponerte firma Ante esa situación El niño va a exigir Y va a presionar Con el llanto Que quiere el juguete En la mesa Porque ahí lo quiere Mientras come Pero como estás poniendo Un límite Si Tienes que ponerte firme Y marcarte como autoridad De decirle Lo siento No va el juguete En la mesa Vamos a comer Porque al tener Toda esa firmeza Entonces si va a quedar El límite aprendido Y bien fundamentado Y entonces el niño Lo va a interiorizar De verdad Porque si tú pretendes Poner un límite Cediendo una vez O otra vez Y otra vez No dependiendo De mi estado de ánimo Como adulto Como papá Pues entonces El límite jamás Va a funcionar Al establecer un límite Vamos a formar Un hábito también Ese es el objetivo Ese es el objetivo De poder límites Formar un hábito Si porque viene Expresas tu emoción Vamos adelante Fluye la emoción Para que no seas Un adulto reprimido Si Pero al momento Pero a la vez Estoy poniendo un límite Y a la vez Estoy creando un hábito Que vamos a comer En la mesa Todo el mundo Sentado Sin juguetes O sea Tienes el derecho De expresar Tu frustración Tu ira Tu dolor Porque no obtienes Lo que quieres Tienes derecho A expresarlo Pero A pesar de que tú expreses Lo que quieres Derecho a expresar No se va a ceder Ante este Ante este Ante este límite Así es O sea Mantenerlo Porque si cedo Ya no Es volver a empezar Aquí sí me gustaría Que ustedes Hablaran al respecto ¿Qué pasa cuando Los papás Ceden? Cuando los papás Por X o Y Porque se les despelleva Despelleja el corazón Es que es mi hijo Doctor Y yo trabajo Para ellos Es que Si yo no Los apoyo No se los doy ¿Quién se los va a dar? O si yo no lo tuve Pues que ellos lo tengan Es que Precisamente Por eso Porque para eso Trabajo Para que mis hijos No carezcan Lo que yo carecí O sea ¿Qué pasa cuando Los papás Que sienten Que su corazón De pollo Se les despelleja Y terminan Voy a decirlo así Empinados Ante los hijos ¿Qué pasa? Pues que vamos a crear Niños Sin ninguna tolerancia A la frustración Niños egoístas Depresivos Futuros depresivos Depresivos Con una autoestima Muy baja Alcohólicos Dependientes Hacia alguna situación Autoritarios Desaquí Y arrogantes Arrogantes Solo por no querer Como papá Esforzarte A mantenerte No tener el valor Exacto O sea Es lo que yo había dicho A veces los papás Tienen miedo A educar a sus hijos Exacto Tienen miedo A educar a sus hijos Y no tienen Por tal motivo Motivo por la cual Te estés quejando De lo que hoy es tu hijo Cuando tú creaste Ese monstruo Así es Tú creaste ese monstruo Dicen por ahí Y eso viene de atrás ¿No? Sí, sí De nuestro propio niño Bueno, es monstruo De atrás y de adelante O sea O sea Tiempo atrás Decía yo Es que dijo De atrás No aclaro No aclaro O sea Tú creaste Dice De un hijo Sé complaciente Y crearás una serpiente Sí Ajá Entonces Tú creaste ese monstruo Y ahorita Que ya tienes que alimentar Ese monstruo Y no te alcanza Ahora sí Te estás quejando Exacto Cuando tú creaste ese monstruo Así es Tu Pac-Man ¿Estamos? Sí Perfecto ¿Y luego qué más? ¿Por qué? Porque no lo quiero trabajar Desde mi niño interior Ah Es que desde ahí viene A ver, escúchame Digo, te escucho Desde ahí viene esa situación O sea Yo no tolero esa frustración Porque A mí no me la hicieron saber tampoco Y entonces mi niño está lastimado Mi niño interior está lastimado Por eso Por eso no quiero que tú Tú, mi hijo mío Te lastimes Y entonces cedo Cedo desde mi carencia Cedo desde mi culpa Decían por ahí ¿Quién te trae regalo? ¿Los Reyes Magos o la culpa? ¿Cómo vamos a ver, no? ¿Cómo vamos a saber? O sea, que son cuatro los reyes Sí Es Melchor, Gaspar, Baltasar Y la culpa Y si la culpa Y si la culpa lo trae Es porque son más grandes Entre más grandes O sea, que si le pido la culpa Me trae los juguetes más grandes Sí De haber sabido De haber sabido De haber sabido Desde antes Se los pido Diría mi abuela Y volvemos otra vez Con lo mismo Ellos por sí solos No van a expresar su emoción Porque no la conocen ¿No? No la conocen Este ¿Cómo la van a conocer? A través de que expreso Yo Mi emoción Yo puedo empezar a decir Yo me siento de esta manera Yo me siento así Yo me siento así Pero a través de que yo la expreso Hacia él Sin caer en el chantaje Ni la manipulación Porque entonces confundimos El decirle a mi hijo No quiere comer Porque en ese momento No tiene hambre Pero yo como soy Tan buena madre Y sé que si en ese momento No come Algo le va a pasar Entonces Yo digo Hijo Es que yo me tardé Toda la mañana En cocinarte Y mira tú No quieres comer Tantos niños Que no tienen que comer En el mundo En África Se están muriendo de hambre Y dice el niño Pues llévasela También en esas También en También en En Eca En Eca Entonces no podemos caer Hacemos sentir Nuestra emoción El sentimiento Que nos genera Sin caer en el chantaje Ni en la manipulación Para conseguir La conducta Que deseamos conseguir En nuestro hijo Porque tenemos que acordarnos Que es independiente Y que él Tiene su propia Forma de reacción Tiene su propia Forma de ser Solo vamos a acompañar Esa forma de ser Exacto O sea sin cambiar O transformar Su personalidad No Solamente estoy Educándote Que aprendas a satisfacer Tus necesidades De manera disciplinada Exacto Y amorosa Exacto Y respetuosa Ok Porque yo le puedo decir A mi hijo Yo me siento mal Que tú no comas Más no Y el niño me va a contestar Está bien mamá Ese es tu problema Claro Vete a tu grupo Claro 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 Así lo puedo expresar Pero no puedo manipular Con eso Exactamente Entonces ya me voy a sentir bien Si tú comes No Eso ya es manipulación Eso ya es manipulación Y chantaje Pero podemos decirle No Eso es por si acaso Preventivo Yo le puedo decir ¿Sabes qué? Yo me siento mal Que no comas Pero si no tienes hambre Todavía de acuerdo Ahora El niño va a decir Ahora ya tengo hambre Sí pero ya pasó La hora de comer Ahora esperas a cenar Perfecto Y genera Ponemos Enseñamos Una emoción Ponemos un límite Y generamos un hábito Ajá Y entonces se nos van Facilitando las cosas Exacto Porque la enseñanza Los hábitos Comienzan con la necesidad Así es ¿Estamos de acuerdo? Sí Perfecto Como la necesidad De ponerse un suéter ¿No? Sal Este Va a salir el niño Pero el niño No va a distinguir En el momento En que tú le dices Ponte un suéter Porque afuera hace frío O sea el niño va a decir Pues aquí está bien calientito Como ahorita aquí ¿No? Es que la mamá Es un ex-men O sea la señora Sabe que hace frío Pero no heredó Esos genes al niño Entonces el niño No sabe No trae otros El niño sale ¿No? Sale Este Yo les digo a las mamás Mira Cuando suceda eso Agarra tú tu suéter Y cárgalo ¿Vale? Van a suceder dos cosas Si el niño tiene frío Va a regresar A pedirte el suéter Si no tiene frío Tú vas a cargar el suéter Toda la tarde Y aprenden los dos Y aprenden los dos El niño a prevenir Y la mamá A no ser metiche Claro ¿Por qué hay mamás metiches? Por si acaso También es preventivo También es preventivo Por si acaso Ok El expresar las emociones ¿Por qué es importante Que un niño Exprese las emociones? Aprende a identificarlas Y la exprese ¿Por qué? Para que de adulto Sepa Identificar Manejar Controlar Y ser responsable Con cada una de sus emociones Y de sus actos ¿De él mismo? Ajá ¿Por qué un adulto Le inquieta tanto El que El que su hijo No Por ejemplo Este llorando ¿Por qué le inquieta tanto Si sabemos O sea Ya sabemos ahora Que es parte De la comunicación Del niño El niño se comunica Llorando ¿Por qué al adulto Le molesta tanto Que llore? Porque no sabe Qué me quiere decir Llorando Exacto Así es Y además Porque de niño Fue reprimido Con el llanto O sea A ti te reprimí Como niño de llanto Entonces Ese niño Se va a convertir En un adulto Represor del llanto Por eso No tolera el llanto Porque no ha trabajado Con su niño interior Porque no me da El permiso de llorar Exacto El día que yo me dé El permiso de llorar De gritar De berbear Y sacar todo el dolor Que quedó ahí guardado De mi infancia Podré tolerar Que los niños lloren Así es Ok Que los niños lloren Que los niños griten Que los niños sean inquietos Que los niños ensucien Que estén pegajosos Que toquen la tierra Todo lo que hace un niño Pero es a través de eso Claro Reconozco Y entonces acompaño Reconozco tu emoción Te caíste Ven Te acompaño A ver qué pasó Te raspaste Mira Y el niño está llorando Y no sé qué Aquí está Te estoy sobando Te estoy apoyando Sigue llorando Ajá ¿Por qué? Porque el llanto Calma tu dolor Así es Pero no es No pasó nada No pasó nada Párate, párate No pasó nada Y entonces este raspón Que tengo ¿Qué significa? ¿No? O sea que me están enseñando A que no tome en cuenta Mi dolor Exacto Minimizas tus sentimientos No son importantes Esos no son importantes O sea que no importa Lo que yo sienta Lo más importante Es los demás Así es Por eso cuando llega La mujer golpeada ¿Qué pasa? No pasó nada ¿Qué pasó? ¿Te golpeó? No No pasó nada ¿Cómo no? Si traes el ojo bien morado ¿No? No pasó nada O una situación difícil En la familia Cuando los hijos van creciendo Y entonces Las dinámicas van cambiando Y entonces nadie habla nada Y es una familia Con un mundo Cada integrante Tiene su mundo aparte Porque nadie es capaz De saber expresar Sus emociones O sea las tres que son familias Que el hijo vive acá La otra hija vive allá Ya el otro por acá Y no se integran Son Porque no se les enseñó A expresar un te amo Un te quiero Un te me importas Te necesito Un te necesito Un te quiero Un me gusta estar contigo Sonreír O llorar Con esas personas Me enseñaron A avergonzarme Por lo que sentía Y a negar lo que sentía Exacto O a sentirme culpable Por lo que sentía O avergonzado ¿No? Avergonzado Porque hay muchas familias Donde los sentimientos Cuando son de tristeza Son penosos Es el minimizar El humillar El decir eso Eso es de niñas Eso es de niñas Y usted es hombrecito Usted es macho Eso es de niñas Y una mujer No puede enojarse Porque las niñas bonitas No se enojan Las princesas No hacen eso No se comportan así Las niñas Las niñas no se sientan así Y se ven feas Entonces Esto Que lo que ustedes Me están diciendo Prácticamente me están hablando Del primer paso De neuróticos anónimos El primer paso De neuróticos anónimos Dice Que soy impotente Ante mis emociones Que mi vida Sea algo Ingobernable Pero para que yo Pueda derrotarme Ante las emociones Yo pueda poner En el tercer paso Mi vida Y mi voluntad Al cuidado De las El cuidado De un poder superior De un dios En el tercer paso Primero tengo que Identificarlas Porque si no las identifico Que le voy a decir A dios Ni modo que le diga Lo que muchos dicen Señor Ando movido Señor Ando mal Señor Siento feo O sea O estoy quebrado Y dios dice Hijo Sáltate eso Dime que tienes ¿Qué es? O sea ¿Qué es lo que sientes? Bueno Si ni siquiera Identificas Lo que piensas Y lo que sientes Menos vas a identificar Cada una de las emociones O sea No identifico La ira del resentimiento No sé diferenciarlo No sé diferenciar Temor Y ansiedad Entonces Estamos concluyendo A que Es parte de la educación Enseñarles A nuestros hijos Lo que sientes Es parte de la educación Enseñarles a nuestros hijos Respetar lo que están sintiendo ellos Y enseñarles A que expresen Lo que sienten Viéndome a mí Que yo lo expreso Así es O sea ¿Cómo voy a ¿Cómo no voy a enseñarle A mi hijo? Va bien Que Que Reprima su dolor Si yo Cuando voy a llorar Lo reprimo O me escondo Y nunca ven a un padre Que derrama lágrimas O no ven a un padre Que sonríe O ven a un padre Que tiene dolor Me escondo Y entonces los hijos Dicen No ¿Cómo voy a sentir esto? Si en mi casa Eso no se da Nadie lo presenta ¿Estamos? Así es Entonces Y volvemos a la conclusión A lo mismo A que si Lo que yo quiero Que sea mi hijo Lo voy a hacer Primero yo Primero yo Si yo quiero que mi hijo Sea responsable Sepa expresar sus emociones Sea una persona sana Mentalmente Espiritualmente Físicamente Pues tengo que empezar Por mi Hacerlo desde yo Desde Que el sepa Que es válido Expresar Las emociones Cual sea Cual sea la emoción Ahí comienza También a educarlo Claro Esa es La redefinición Que tenemos que hacer De la educación La educación Significa guiar Y vamos a guiar Pero a través de También sanar nosotros Sí porque no puedes Guiar Si tú Si estás enfermo Si tú no eres un guía Si tú no eres Exactamente Si tú no estás guiado También Como yo le he mencionado No puedes levantar A nadie Si tú estás en el suelo O solo vas a guiar Hacia la enfermedad ¿No? También ¿A poco se puede eso? Pues me han contado Exactamente ¿No? Así Justamente Así Ok A conclusión Díganme sus conclusiones Ustedes Bueno pues Como les decíamos En un principio Nuestra labor Pretende eso Dar a conocer Esta información Que ya no nos vayamos De un extremo a otro Ni a la vieja escuela Ni a la sobreprotección O al otro extremo Sino que ahora Con esto Ya tengamos una idea De lo que tenemos que hacer ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con nosotros Para que nuestros hijos A través del ejemplo Entonces empiecen a reeducarse A reaprender Nosotros tenemos que borrar Todos esos estereotipos Esas represiones Trabajar con eso Si no podemos solos Pues tenemos que pedir ayuda ¿No? Existen centros de atención Existen centros de autoayuda Existimos psicólogos Que se pueden acercar a nosotros Para poder resolver Ese tipo de situaciones Pero trabajar desde nosotros Como padres Como padres Como seres humanos ¿Qué es? Esto es un trabajo Y un esfuerzo Personal Fuerte Que como decíamos No tenemos magia ¿No? No estamos hablando De cosas mágicas Es difícil Es difícil Porque cuesta trabajo Aceptar Que eres una persona Que necesita Reaprender Y que estamos Somos tan Soberbios Que creemos Que tenemos La verdad absoluta Porque en su momento Fuimos funcionales Con la educación Que se nos dio Pero que Cuando están nuestros hijos Y en este momento Que estamos escuchando Que no es el camino El trabajo Va a ser difícil Va a ser difícil Pero que Aferrándonos al respeto Más que a otra cosa Al respeto Hacia nuestros hijos El respeto Hacia nosotros mismos Puede funcionar Puede funcionar Y podemos lograr Que nuestros hijos Tengan y sean felices Que ese sería el fin ¿No? De todo esto La felicidad Ayer era un maltrato irracional Hoy ya es un maltrato racional Porque ya lo conocen Lo que decíamos ¿No? Estás comprometido El día de hoy ¿Por qué? Porque ya lo escuchaste Entonces Ayer fue un maltrato irracional Porque creíamos Que era por tu bien Pero si no fue Por nuestro bien Porque por eso Estamos como estamos Pues no va a ser Por el bien del otro Tampoco ¿No? Hay que modificar Nuestras acciones Para obtener Diferentes resultados Y entonces Tenemos que entender eso Fue un maltrato irracional ayer Hoy ya no lo es Hoy ya es un maltrato racional Por eso cada que voy Que la nalga da tiempo No, no es cierto No existe No existe Pero no funciona No funciona No funciona Dicen ahí Este Es que yo gracias a eso Soy lo que soy Y yo les puedo decir Es que hubiera sido mejor Claro Sí porque me dicen Gracias a que me pegaron Soy lo que soy Gracias a que Me viví con lo que viví Imagínate Si no lo hubieras tenido Lo que fueras Maravilloso Fantástico Fenomenal Un verdadero hijo Del creador Y no Serías un ser Lo que pudo haber sido Exacto Te quedaste Lo que pudiste haber sido Entonces ese es el gran problema Este Yuri Háblanos de tu centro Háblanos de tu centro Como Yo sé que hay gente Que puede comunicarse contigo Háblanos de tu centro Que Que haces Como se pueden comunicar Algún número telefónico Somos del Gym Infantil Gym Infantil Baby Einstein Somos un centro De estimulación temprana Ya tenemos experiencia En el trabajo Con niños autistas Con niños Con inmadurez Cerebral bioeléctrica Trabajamos Psicoprofilácticos Hacemos Un parto Humanizado Nosotros no lo hacemos Pero enfocamos A las embarazadas A que sea un parto Humanizado Trabajamos Con la teoría del apego Con la creencia respetuosa Todo lo que tenga que ver Con los pequeños También damos terapia psicológica Aquí en el centro El centro se forma En base a la Sí me gustaría comentarlo En base a mi necesidad En base a mi necesidad Porque mi hijo más pequeño Tiene esa necesidad De tener estimulación Yo lo llevo a estimulación Pero dije Caray yo soy psicóloga Puedo hacer esto Y entonces me meto A estudiar Lo que es El diplomado En estimulación Y entonces empiezo A formar ese centro De estimulación Temprana y desarrollo Yo empiezo A trabajar con él Y los resultados Se ven Muy muy rápido Cualquier niño Que vaya a estimulación Es El resultado Lo vemos En cuanto entran Al sistema escolarizado Porque despegan Muy rápido Incluso llegan mamás Y dicen es que mi hijo Me mandaron de la escuela Porque mi hijo Pues es muy tímido O es muy agresivo O es muy inquieto Y el hecho de que Las mamás empiecen A trabajar con ellos Al crear ese vínculo El niño se transforma Automáticamente ¿No? ¿Por qué? Porque ya hubo una atención Por parte de los padres Entonces estamos muy contentas Mi colaboradora Hilda Estamos muy contentas Ahorita estamos trabajando Con un nuevo proyecto Que se llama Educación inicial Donde estamos trabajando Con chiquitos Que ya no caben En la guardería Pero tampoco pueden Entrar al kinder Porque son pequeños Entonces formamos Un grupo de estos chicos Con los que ya veníamos Trabajando antes En estimulación Pero ellos ya ahora Entran solos Pero ya son niños Que trabajamos Con estimulación Con ellos Y ya generamos Un vínculo con los papás Entonces ahora entran Están muy contentos Están muy felices Estamos trabajando Todas las actividades Son lúdicas Nada es a través Nada dura más de 20 minutos Porque los chicos No pueden aguantar Más de 20 minutos sentados La curva de la atención Se acaba los 20 minutos Entonces empezamos A trabajar con ellos Yo les he dicho A muchas personas A pacientes A muchas personas He trabajado yo Con adultos He trabajado con adolescentes Y mi trabajo más Con más satisfacción Es el que estoy haciendo Hoy con los niños Le inyectan a uno Una energía Una vitalidad Y unas ganas De querer hacer algo Por este mundo Una esperanza ¿No? El ver la sonrisa De los niños Te genera una esperanza De que puede Las cosas pueden cambiar En el mundo ¿No? Al educar a los niños Hacia este camino De respeto Podemos nosotros Soñar con que así Podamos vivir Más adelante Respetándonos Unos a otros Entonces nos dan Esperanza Eso Esperanza A los niños ¿Dirección teléfonos? Este El teléfono Lo tiene Yuri También Porque no me lo sé Nos pueden encontrar En la página De Facebook Así como Jimmy Infantil Baby Einstein Nuestro teléfono Es el 55 37 58 78 69 Ahí estamos Trabajamos Todos los días De lunes a sábado No lo puedes repetir Mañana y tarde 55 37 58 78 69 O búscanos así En la página de Facebook Como Jimmy Infantil Baby Einstein Y ahí subimos fotos Acabamos de tener El evento del día del niño Muy bonito Muy bonito Le hicimos una fiesta neón Entonces Porque también La estimulación Trabaja precisamente Con los sentidos ¿No? Entonces Visual Auditivo Todos los sentidos Te quiero decir algo Este Yuri Creo que Tu principal trabajo No es con los niños Es conmigo Es con tus hijos Ah sí Desde luego Con tus hijos Desde luego que sí Con tus hijos Y el trabajo Que estás haciendo Con tus hijos Es porque estás Trabajando contigo Te quiero felicitar Muchas gracias Te quiero felicitar Y Hilda Un gusto en conocerte Igualmente Un gusto en conocerte Yuri Gracias Por La apoyar aquí Al programa de Al interior Donde quiero Cada 15 días Traer una persona Una persona Que nos ayuden A aquellos padres Que están en una agrupación Y que a veces A veces Recibimos Sugerencias Ajá Por gente Por gente Que no tiene El conocimiento Y que Nos han hecho Creer Nos han hecho Creer Que Que es así Tan frío Un programa Un programa espiritual No es para que seas frío Con los demás Ni que seas un robot Es para que te vuelvas No impersensible Tampoco insensible Sensible Y en esto pues Me da mucho gusto Y le da muchísimas gracias Al contrario El placer El placer fue nuestro El placer fue nuestro A sus órdenes Tenemos aquí A mi amigo Este Javier Ya regresaste En el camino Regresaste Y pues tenemos aquí A ellas Javier Algo que quieras comentar Javier No pues bienvenidas Bienvenidas Que bueno que nos apoyan Aquí en el programa Del interior Por esta ocasión Y por otras más Seguramente Y los vine aquí En el En el Transcurso De venir para hacia acá Y la verdad es que Pues no la perdimos Nos Nos educaron A la vieja escuela Y pues ni hablar ¿No? Ahora a educar Nuevamente A los A los pequeñines Que recién Van Incursionando En la vida ¿No? Pues muchas Muchas gracias Con respecto a lo que Lo que dice Este Javier Hay un Si es un proverbio Es un proverbio africano Que dice Para educar Se necesita Una tribu completa ¿Una qué? Una tribu completa Ah sí Es decir O sea yo como mamá Tengo la responsabilidad De educar a mis hijos En cuanto a la creencia respetuosa Pero también Hay otros pequeñines Que necesitan esa educación Que la requieren Entonces no nada más Soy yo con mis hijos Soy yo con el de al lado Con el vecino Con todos los niños Con todos los niños Que están ahí ¿No? Porque si bien No nos podemos arrepentir Tampoco de la vieja escuela Porque ya está hecha ¿No? Finalmente fue un paso Que nos ayudó Finalmente fue un paso Que nos ayudó A evolucionar Como seres humanos Y en ese camino Y en ese camino estamos En el camino de la evolución Cambiando de generación En generación Los estereotipos Los tabús La vieja escuela ¿No? Erradicarla Para crear Nuevos conceptos Nuevas ideas Claro Pues muchísimas gracias Silvia Gracias Yuri No, gracias Gracias Este Selma Pues la verdad Les agradezco mucho Por el gran trabajo Que hacen Con esos pequeñitos Que tanto la necesitan Y sobre todo Que se preocupen Por lo básico Que es la educación De los niños Que vienen Y que van a ser En el futuro A final de cuentas ¿No? Gracias Y sembrarles Esa semilla A los padres De responsabilidad De decir Como ustedes Lo mencionaban ¿Qué vas a Darle a la sociedad? ¿No? Y sobre todo Con esos pequeñitos Que necesitan Esa estimulación Y que realmente Se conoce Muy poco del tema O realmente No hay tanta difusión Porque se le da Como Algo normal No se le presta La atención Que realmente requiere Y la labor Que hacen ustedes Realmente es muy noble Realmente Inyecta Esa esperanza Al mundo Que tanto hace falta En estos tiempos Y la verdad Es que Les agradezco A ustedes La La gran Oportunidad La asistencia De que las personas Incluyéndome Aprendamos ¿No? Porque De alguna manera U otra Siempre tenemos A niños cerca Y somos Corresponsables También De esa educación Que se les da Y lo poco Mucho Que podamos Inyectarle A un ser humano Pues va a ser Un cambio A la larga ¿No? Muchísimas gracias Por su gran labor Gracias Pues sí Pues yo Ya para terminar Quiero agradecerles Selma Muchísimas gracias Gracias Damián Que hoy estuvo Aquí con nosotros En la producción Asistiéndonos Con las cámaras De repente Se nos fue por una cámara Pero después Ya regresó la imagen No pregunten No pregunten ¿Por qué? Porque si no es Brian Me va a mirar feo Ahorita que me vaya Este Javier Pues Vámonos Muy bien Ya nos damos Algunos saludos Preguntas Saludos ¿Algo? ¿Nada? Ya es tarde Ok Pues vamos yendo Compañeros Gracias Esto es A la verdad 4 y 5 radio Fue el programa En el interior Gracias Nos despedimos Hasta la próxima Bye Bye Hasta pronto